y sean todos bienvenidos a manualidades geek en donde tú y yo hacemos manualidades ¡Hola a todos! Sí, aquí nuevamente Sebastián, quien les trae una manualidad que sí o sí tenía que hacer ya que ahora a fin de mes se estrena Five Nights at Freddy's, la película y se viene Halloween por ello es que decidí hacer una máscara de Five Nights at Freddy's, ¿dije máscara? ¡Máscaras! Sí, en esta ocasión no aprenderán a hacer una, ni dos, ni tres sino que cuatro máscaras de Five Nights at Freddy's, la de Freddy, la de Bonnie, la de Chica y la de Foxy el Pirata y sí, como ya pudieron notar, si hacen la de Foxy, sí podrán ver con los dos ojos así que realmente espero que hagan estas máscaras ya que son fáciles de hacer con materiales muy sencillos además, las puedes llevar a donde quieras ya sea para el estreno de la película o para pedir dulces este Halloween y ahora antes de comenzar con estos cuatro tutoriales les voy a dejar dos preguntas la primera, ¿quisieran que en un próximo video haga otra manualidad de Five Nights at Freddy's? si es así, comenta aquí abajo FNAF y la segunda pregunta es ¿cuál de estas cuatro máscaras es tu favorita? ¿la de Freddy? ¿la de Bonnie? ¿la de Chica? ¿o la de Foxy? y ¿ya respondieron aquí abajo en los comentarios? ¿sí? entonces, si quieres aprender a hacer estas máscaras de Five Nights at Freddy's solo sigue viendo este video y para hacer estas máscaras de Five Nights at Freddy's como siempre, primero tienen que ir a mi página de Facebook en donde en un álbum de fotos encontrarán todas estas plantillas las cuales ustedes descargarán e imprimirán en tamaño completo en hoja de oficio o A4 y si tienen dudas de cómo descargar las plantillas no se preocupen ya que aquí abajo en el comentario principal se indica paso a paso que deben hacer al igual que se indica la lista de materiales que vamos a utilizar en este tutorial y bueno, ya dicho todo eso comencemos y partiremos haciendo la máscara de Freddy para ello utilizaremos estas cuatro plantillas y de estas cuatro comenzaremos recortando estas dos para luego unirlas entre sí utilizando esta pestaña así que aplica un pegamento en barra aquí y las pegamos y una vez nos queda así tomamos la plantilla número 3 y la recortamos para luego unir esta con esta así que utilizamos pegamento en barra nuevamente y pegamos y una vez nos queda así de esta manera toda esta plantilla la pasaremos a cartón y pueden utilizar el cartón que ustedes quieran ya sea cartón piedra cartón caja o el cartón que generalmente utilizó el cual es muy similar al cartón de una caja de cereal el cual es este cartón forrado también conocido como cartulina duplex o cartulina capla y que ustedes pueden conseguir en papelerías y una vez la pasen a cartón obtendrían esto además de cortar esta pieza de cartón ya aproveché a pintar ciertas partes como aquí en el borde de los ojos y el interior de la boca utilizando pintura acrílica negra y pintura plateada para estos dos sectores que representan las partes metálicas que unen las orejas a la cabeza y una vez hayan realizado estos pasos traemos nuevamente esta plantilla ya que con ella obtendremos las siguientes piezas de foamy estas tres para las orejas y la cabeza de un color café claro estas seis de color blanco para los dientes estas dos de café oscuro para el interior de las orejas y ocho de color negro aquí hay cuatro para los párpados dos para las cejas y estas dos para el sombrero y una vez tengan todas estas piezas las pegamos a la máscara quedándoles así y con esto hecho traemos la plantilla número 4 y con ella obtendremos estas piezas en donde estas dos solo las recortarán estas las pasarán a cartón estas a foamy de color negro y esta a un foamy de color crema y como sugerencia les recomiendo utilizar una perforadora para hacer estos pequeños detalles y para hacer esta línea que está señalada en esta pieza les recomiendo utilizar la punta de una tijera un bolígrafo sin tinta y remarcan este trazo y bueno con esto listo comenzamos a pegar estas dos en su respectiva pieza de cartón luego pegamos esta aquí y estos pequeños detalles aquí quedándonos así y ahora traemos la pieza principal para así poder pegarle esta pieza aquí encima quedando así y ahora para hacer los ojos voy a utilizar una especie de tela blanca conocida como maya can can la cual nos va a poder permitir ver a través de la máscara y que ustedes fácilmente pueden conseguir en una tienda de telas y una vez la consigan van a recortar dos piezas como estas dos trozos rectangulares los cuales pegarán por la parte trasera cubriendo el sector de los ojos quedándonos así y ahora pegaremos estas dos pupilas así y finalmente por la parte de atrás van a pegar dos tiras de goma eva y en cada uno de sus extremos les pegarán un trozo de velcro para así poder unirlas y poderse colocar esta máscara y si se preguntan por el ancho de estas tiras es de aproximadamente 4 centímetros y el largo dependerá del tamaño de sus cabezas pero si se preguntan cuáles medidas utilicé yo para la mía son de un largo de 31 centímetros cada una y listo ya tendríamos la máscara de Freddy y ahora vamos con la de Bonnie y para hacerla utilizaremos estas cuatro plantillas y primero recortaremos estas dos las unimos quedando así luego tomamos la plantilla número 3 recortamos estas dos piezas y estas las unimos con esta colocando pegamento en barra en estas dos pestañas para luego pegarlas en estos sectores quedándonos así y ya habiendo unido estas cuatro piezas esta la pasaremos a cartón quedando así y como notarán ya en estos cuatro sectores los pinté de color plateado y aquí en el sector de la boca y alrededor de los ojos los pinté de color negro y luego de haber hecho eso traemos nuevamente esta plantilla para así obtener estas siguientes piezas de foamy cinco de color morado que son para la cabeza y las orejas cuatro de un color morado más claro para el interior de las orejas siete de color blanco para los dientes y cuatro de color negro para los párpados y ahora todas estas piezas las pegamos y una vez nos haya quedado un resultado así traemos esta cuarta y última plantilla para la máscara de Bonnie y con la cual obtendríamos estas piezas estas que simplemente las recortarán estas dos que las pasarán a cartón esta a un foamy negro y esta a un foamy morado claro y a esta última al igual que como lo hicimos con la máscara de Freddy haremos esta marca utilizando la punta de una tijera o un bolígrafo sin tinta y bueno ya habiendo realizado este detalle y recortado estas piezas pegamos estas dos en su respectiva pieza de cartón y esta la pegamos aquí y con esto ya listo traemos la pieza principal para pegarle esta pieza aquí luego por la parte posterior le pegamos estas dos piezas de Maya Can Can cubriendo la parte de los ojos así y ya por último le pegamos estas dos pupilas y por la parte de atrás les pegamos sus tiras de goma eva cada una con su respectivo velcro en los extremos y listo ahora ya tenemos la máscara de Bonnie y ahora vamos con la de chica y para ello utilizaremos estas tres plantillas y comenzaremos recortando estas dos piezas para luego unirlas entre sí quedándonos así y ahora esta la pasaremos a cartón y habiendo hecho eso pintaremos este sector de la boca y alrededor de los ojos con pintura acrílica negra luego traemos nuevamente esta plantilla para así obtener las siguientes piezas de foamy estas dos de color amarillo que son para la cabeza y esta que va en la parte superior como una especie de pluma estas dos de color blanco para los dientes en las cuales como notarán marqué ciertos trazos con la punta de una tijera tal cual como se indica en la plantilla y las cuales van en este sector y por último estas seis de color negro estas cuatro para los párpados y estas dos para las cejas y ahora todo esto lo pegamos y realizado esto traemos la plantilla número tres y con ella obtendremos estas piezas en donde estas dos están hechas de foamy naranjo estas solo las van a recortar al igual que estas dos y estas las pasarán a cartón luego estas dos las pegamos en su respectiva pieza de cartón y estos pequeños detalles aquí y habiendo hecho esto traemos la pieza principal para luego pegarle estas dos piezas así luego por la parte de atrás le pegamos estas dos piezas de malla can can cubriendo la parte de los ojos le pegamos sus pupilas y por último le pegamos sus tiras de goma eva con sus respectivas piezas de velcro y listo ya tendríamos la máscara de chica y ahora vamos por la última máscara la de foxy y para hacerla utilizaremos estas tres plantillas y primero partiremos recortando estas dos piezas de la primera plantilla luego las unimos entre sí utilizando esta pestaña y la pegamos en este sector quedándonos así después tomamos la segunda plantilla y recortamos estas tres piezas luego unimos estas dos de la misma manera como lo hicimos con las dos piezas anteriores traemos de vuelta esta pieza y las unimos entre sí y ya unida aplicando pegamento en barra en esta pestaña pegamos esta en este sector y ya habiendo hecho esto esta la pasamos a cartón y ya pasado a cartón aproveché a pintar estos dos sectores de color plateado y estos de color negro al igual que como lo hicimos con todas las máscaras anteriores y ahora traemos nuevamente esta plantilla con la cual obtendremos las siguientes piezas de foxy estas tres de color rojo para la cabeza y las orejas estas cuatro de color burdeo para el interior de las orejas y las cejas estas seis de color blanco pero como este personaje tiene dientes dorados con la ayuda de un pincel y pintura metálica dorada pinté ciertos dientes y por último estas seis piezas de color negro estas cuatro para los párpados y estas dos que forman parte del parche de este personaje y ahora todas estas piezas las pegamos y una vez nos queda así ahora traemos la tercera y última plantilla y con ella obtendríamos estas piezas en donde estas simplemente las recortarán estas dos y esta la pasarán a cartón esta a foamy negro al igual que estas dos y esta a un foamy de color piel y a esta pieza le harán estos pequeños detalles que yo ya hice de foamy de color negro pero en caso de que se les haga muy difícil hacer estos pequeños detalles los pueden hacer utilizando un marcador negro y para esta pieza les recomiendo desde ya que le pinten este sector por ambos lados de color negro y por último a una de estas dos piezas le pegarán un pequeño imán en esta parte más adelante sabrán para qué y ahora ya habiendo pegado el imán y recortado todas estas piezas pegamos estas dos en su respectiva pieza de cartón esta aquí y finalmente esta encima de esta y luego esta encima de estas dos y realizado estos pasos traemos la pieza principal para así poderle pegar esta pieza aquí y ahora para unir esta pieza a la máscara como notarán aquí hay una pequeña marca la cual está señalada en la plantilla de color rojo ya que ahora con la ayuda de un cortacartón o un exacto van a hacer un pequeño corte aquí atravesando el foamy y también el cartón para que así esta parte pueda atravesar este orificio así y luego esta pestaña la doblamos y la pegamos y una vez ya nos haya quedado así notarán que el parche no cierra por completo y esa es la razón de por qué pegamos un imán aquí así que por este otro lado pegaremos otro imán pero antes le pegaremos estas dos piezas de maya can can cubriendo los ojos y luego pegamos el imán quedándonos así y ahora sí el parche cierra por completo y ya habiendo realizado esos pasos pegamos estas dos pupilas y por la parte de atrás le pegamos sus tiras de goma eva con sus respectivos velcros en los extremos y listo ya tendríamos la máscara de foxy lo que significa que ya puede ser cualquiera de estos cuatro animatrónicos y espero que tengan un muy feliz Halloween ¿vieron? estas máscaras son muy sencillas de hacer solo tienen una base de cartón sus detalles de goma eva la malla can can para los ojos y un poco de velcro para colocarse la máscara así que yo creo que no hay excusa para no hacer estas máscaras si yo pude ustedes también pueden y algo que también es muy sencillo y tú puedes hacer es darle like a este video compartirlo con tus amigos suscribirte a este canal y activar la campanita eso me ayuda muchísimo y no lo olvides si haces una máscara de Five Nights at Freddy's o alguna otra manualidad de este canal puedes enviarme una foto a mis redes sociales y así aparecer en un próximo video así es como lo hicieron estos suscriptores y las manualidades de esta ocasión son de y ahora vienen los saludos y los saludos van para Miguel Ángel Dávila Miguel Ángel Dávila Edith Rodríguez Ervin Méndez Renard Ragneto Alan Abelino Dominic Rivas Mariano Tello Matebr y Shirley Bueno un saludo para cada uno de ustedes y bueno ya enseñé mis manualidades sus manualidades y saludados a los que tenía que saludar me despido de ustedes chao 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 ¡Suscríbete!